400 kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida voy a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra al momento que vi yo a la joven al momento yo la saludé al momento me dijo la niña oiga joven de donde es usted cinco meses duré sin mirarla trabajé con afán, con esmero esperando volver a encontrarla y ofrecerle todo mi dinero cuando al fin tuve mucho dinero otra vez en el tren me volvía hasta el pueblo donde vives en Aida y corriendo veloz por la vía yo no quiero me dijo Senaida el dinero que usted me propone se lo dije a usted en otros tiempos, se lo dije pa' ver si era hombre ya me vuelvo en el tren pasajero, el permiso sus padres me han dado para nada sirvió mi dinero, ya me llevo a Senaida a mi lado a esto